VidaPrenurs, el dinero jamás debe ser la razón por la cual tu proyecto emprendedor no alcance su máximo potencial. Acompáñanos a Juan Carlos González y a mí en nuestro webinar 6 razones para financiar tu crecimiento. Será el miércoles 25 de noviembre a las 10 am hora de México. Inscríbete gratis en vida-e.com diagonal financia tu crecimiento. De nuevo vida-e.com diagonal financia tu crecimiento. Vida Entrepreneur episodio 59 ¿Qué pasa VidaPrenurs? Bienvenidos a Vida Entrepreneur donde entrevistamos emprendedores exitosos que nos inspiran todos los días de la semana. Hey hola VidaPrenurs, ¿cómo están? Roberto Ibarra aquí con ustedes. Recuerden que me pueden escribir a roberto arroba vida-e.com donde estoy ansioso por escuchar sus comentarios acerca del programa. El día de hoy tenemos al fundador de Tráfico ZMG que es un medio de comunicación que informa sobre situaciones viales por medio de redes sociales en la zona metropolitana de Guadalajara y el estado de Jalisco. Primero iniciaron con cobertura solo en redes sociales como Facebook y Twitter y actualmente ya cuentan con un programa diario de radio donde informan sobre la situación vial de la ciudad. Su cobertura ha crecido un equipo de reporteros en motocicleta, autos, camarógrafos, editores, diseñadores gráficos y community managers además de periodistas trabajando 24 horas para llevar la información de una manera veraz y oportuna con el apoyo de más de sus 550 mil seguidores en Facebook y Twitter. También cuentan con una app que se llama Copiloto que busca generar una red comunitaria de personas reportando incidentes para hacer más eficiente y rápida la información. Está con nosotros hoy su fundador Jorge Vélez. Jorge, ¿cómo estás hoy? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos. Oye Jorge, tú cuando vas a un evento y te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo explicas rápidamente eso? Bueno, los que no me conocen, que me preguntan a qué me dedico, pues ya les comento que estamos dirigiendo un proyecto de un medio informativo y social que informa de todas las cuestiones de movilidad, vida urbana, situaciones de riesgo, en fin, todo lo que pase en la calle. Hoy estaremos dando la información y cobertura oportuna en las redes sociales y ahora en radio. A los que sí me conocen, inmediatamente me preguntan, oye, ¿qué pasó por allá? ¿qué pasó por acá? ¿qué fue? ¿cómo está ahorita el tráfico en tal lugar? También como el hombre más informado de cuestiones viales de la ciudad, supongo, ¿no Jorge? Así es, y sobre todo, pues soy el asesor de rutas alternas, me preguntan, oye, fíjate que tengo que ir acá, pero por los cierres viales de la obra, por dónde me voy, entonces, la verdad, digo, es padrísimo poder servir a todos los que me conocen y también, bueno, pues a la gente que diariamente conozco en esta labor informativa. Oye, Jorge, está todo esto súper interesante y antes de platicar más de tu éxito actual y cómo llegaste a estos números tan impresionantes de que, pues, básicamente ayudas a medio millón de personas cada día, lo que hacemos aquí en el programa de Vida Entrepreneur es motivar a nuevos emprendedores a que nazcan, pero pues les queremos contar la realidad de que la probabilidad de fracasar es muy, muy, muy alta, pero cómo ellos se comporten ante este fracaso es lo que va a definir su éxito posterior como emprendedor. Entonces, en esa tónica, Jorge, por favor, platícanos la historia de tu peor momento como emprendedor, tu peor fracaso. Por favor, llévanos ese momento como si estuviéramos ahí viviéndolo contigo. Claro, pues, mira, en este proyecto que tengo de tráfico ZMG, la verdad ha tenido su, como en todas las empresas, ha tenido sus insabores, ¿no? Sus momentos complicados, sus momentos difíciles, los momentos en que ya quieres aventar la toalla y darte por vencido. Yo cuando estaba iniciando este proyecto justo estaba en una empresa y en esa empresa inició un proceso de recesión muy fuerte por el incremento del dólar. Esa empresa se dedica a vender equipo de informático, equipo de cómputo. Y era bastante la presión que estaban ejerciendo hacia sus empleados porque, pues, obviamente sabían que iban a declararse en bancarrote y tenían que liquidar, ¿no? Entonces, pues, a los que menos pudieran liquidar sería lo mejor y trataban de hacer un ambiente no muy propicio para el trabajo para que, pues, mucha gente se pudiera retirar a tiempo, ¿no? Antes de que los liquidaran. En esto, bueno, yo empecé con este proyecto de tráfico con un grupo de amigos y el primer tropezón fue que cuando hicimos el proyecto y empezamos a trabajar todos en equipo, pues, a todos los empezó a exigir el tiempo que le dedicaban a este proyecto y, obviamente, es tiempo que le quitaban a su familia o a sus asuntos personales. Entonces, poco a poco se empezaron a retirar y me dejaron completamente solo. Me quedé solo con este proyecto, con un paquetote, porque ya toda la gente me pedía, me quería, me consultaba o nos mandaba tweets para saber cómo estaba el tráfico o hacer su reporte. Y los reportes iniciaban desde las seis de la mañana y terminaban a las dos de la mañana. Entonces, era una cuestión que, entre lo pesado que era mi trabajo, la presión que estaban ejerciendo hacia todos los que elaborábamos ahí, más el problema de estar solo con esto, pues, obviamente, me llevó a un punto de quiebre en donde puse también en predicamento el espacio y el tiempo con mi familia, ¿no? Al hablar con la empresa donde yo estaba trabajando, pues, obviamente, no me apoyaron en este proyecto. Me dijeron que, al contrario, ¿no? No me podían, no podía yo quitar tiempo de la empresa para hacer otras actividades, a pesar de que el proyecto fue un proyecto social que ayudaba a mucha gente. Era sin fines de lucro de un inicio. Era dar un servicio a la ciudadanía por una necesidad que había. Y lo segundo fue, obviamente, en mi casa, ¿no?, que también recibí el no rotundo, el no rotundo del apoyo, porque, pues, mi esposa en ese momento comentaba que, pues, como a todos, ¿no?, que otras tantas de mis locuras que no iban a funcionar, que iba a ser un fracaso y que nada más iba a quitar tiempo de calidad a mi familia, ¿no? Eso, la verdad, me deprimió mucho y llegué a estar a punto de dejar este proyecto. En todo lo que va en tráfico ZMG, no ha descansado un solo día, más que ese momento complicado en donde llegué a ese punto de quiebre que tardó ocho horas en que me aparté completamente de la aplicación para poder hacer los reportes. Y, bueno, pues, estuve analizando, estuve sumergido en la tristeza, en la depresión, en la desesperación por saber que tenía en mis manos un gran proyecto y lo tenía que soltar, porque no estaba, no eran los tiempos, por todas las cuestiones que tenía, por todo mi entorno tan complicado, ¿no? Obviamente aquí pude recapacitar, siempre para esto hay daños colaterales, debemos de saber que cuando emprendes un proyecto, sabes que, pues, estás en un momento muy complicado con la gente, con las situaciones, este, algunas cuestiones las tienes que sacrificar, sobre todo, no hay un, el ser emprendedor no es un, no es todo miel y hojuelas, miel sobre hojuelas, perdón, y hay momentos complicados en donde tienes que, pues, dar un paso a un lado, apretarte el cinturón y también hacer nervios de acero y corazón de hierro para saber que tienes que seguir y tienes que perseguir tus ideales y tienes que perseguir tus sueños y tienes que aprender a lograrlo, ¿no? Tal cual esto que nos estás diciendo es como la conclusión después de esas ocho horas que dejaste este proyecto abandonado, digamos. Sí, esa fue la conclusión a la que llegué porque, obviamente yo sabía, o solo yo sabía hasta dónde podíamos llegar o cuáles eran las expectativas de este proyecto. Creo que el emprendedor de un inicio, pues, trae todo un proyecto maquinado en su mente y solamente él sabe hacia dónde va. Nadie más nos acompaña ni en nuestros sueños ni en nuestras ideas. Y, entonces, es eso en que tomas la decisión y, obviamente, tienes que ser muy perseverante para llevarla a cabo. Oye, Jorge, y en esa misma tónica, platícanos en qué momento se te prendió el foco y te llegó la idea de lo que estás haciendo ahorita en Tráfico ZMG. ¿Cuándo es ese momento? Dice, ajá, lo que necesitamos es crear una comunidad donde apoyemos a, pues, ahora sí a la ciudad, a no perder, no sé si el objetivo social es no perder vida en el tráfico que no aporta nada de valor. ¿Cómo fue esa idea? ¿Cómo fue ese momento? Cuéntanos esa historia, por favor. Claro, mira, esto empezó de una manera fortuita porque un grupo de vecinos que vivíamos al sur de la ciudad, en el 2011 nos tocó, en el 2010 empezó una construcción de el que pusieron concreto hidráulico en unos carriles centrales de Avenida López Mateos desde Bugambilias hasta San Agustín. Esto es al sur de la ciudad, al sur de Guadalajara, ya es el municipio de Tlajumulco y es obviamente una de las puertas de entrada de todo el turismo que viene de Colima y del sur de la ciudad, así como todos los fraccionamientos nuevos que hay en esa zona que obviamente viven de aquel lado y regresan acá a Guadalajara a trabajar. Entonces, era un caos, la verdad. Esa y otra avenida más son las únicas vías de acceso de esa zona y lo demás era rodear casi casi por los cerros, ¿no? Literal. Queríamos con las desesperaciones a subirnos a las casas, ¿no? Hacíamos alrededor de dos horas, dos horas y media comúnmente en poder atravesar en la mañana para poder llegar al trabajo. Entonces, un grupo de vecinos nos unimos para estarnos pasando tips porque en una carne asada que convivimos, pues algunos dijeron, oye, fíjate que yo me voy por aquel lado y tú, ¿cómo le haces? No, pues yo por acá y yo por allá. Oye, pues vamos creando un grupo de un messenger para estar en contacto y por ahí pasarnos los tips de dónde está más tranquilo y empezar a hacernos rutas alternas. Ah, perfecto. Entonces, tomé ese grupo y le puse tráfico vial. Fue en BlackBerry Messenger. Uf, no sé, el famoso BlackBerry Messenger que tan bueno era, pero fallaba tanto. Llegó el momento en que se colgaron tantos vecinos que tuvimos que buscar otra opción o otra aplicación porque de tantos que estábamos ahí comentábamos, se cangelaba y se saturaba esa aplicación. Fue entonces que decidí Twitter, yo ya tenía mi cuenta de Twitter, me encantaba esa red social y pues creé esa cuenta de tráfico zona metropolitana de Guadalajara para dar la información de lo que estábamos viviendo ahí y cuál fue mi sorpresa que al mes de que estábamos reportando, de que estábamos haciendo un muy buen equipo, todos subiendo reportes con fotografía y por dónde sí, por dónde no, fue tan famoso esa cuenta entre nuestros vecinos y entre todos los que vivíamos en el sur que se empezaron a dar cuenta por dónde nos íbamos y se empezaron a ir por ahí y ya sacaron las rutas alternas, ¿no? Después comenzamos a recibir reportes de otras zonas como Cartera Chapala, Nogales, o sea, otros puntos completamente distintos en la ciudad que no tenían que ver con nuestra ruta y pues, oh sorpresa de que ahí fue cuando descubrí la necesidad de tener una cuenta que estuviera recolectando los reportes ciudadanos para subirlos, para publicarlos y estarnos informando del tráfico, de accidentes y de rutas alternas. Guau, guau, qué buena historia y pues básicamente como lo comentas es tanta gente lo quería que empezó a crecer a lo que entendemos pues casi casi solo, ¿no? Ahora, ¿tú has hecho alguna estrategia para llegar a estos 550 mil seguidores o todo ha sido crecimiento orgánico? ¿Cómo ha sido esa parte? Mira, en Facebook tenemos, estamos por llegar a los 650 mil. Tenemos el crecimiento totalmente orgánico y bueno, tú sabes que aquí en Guadalajara hablando de mercadotecnia pues obviamente es una de las plazas más complicadas para que un concepto pueda tener éxito o un proyecto porque es una plaza en donde al producto que mejor le va es por la recomendación. Aquí el boca en boca es muy importante en nuestra ciudad y es por eso que si algún producto lo llega a probar una persona gusta y lo empieza a comentar a sus vecinos, a sus amigos, a todo eso, se llega a ser viral y de repente llega a ser un éxito, ¿no? Es un mercado muy exigente. Entonces, es lo mismo que nos pasa en redes sociales. En redes sociales es una red de redes que es piramidal. Una persona que tiene 100 amigos y le da un like a algo, comparte algún contenido, lo ve en sus amistades y se empiezan a subir y obviamente también ahí tiene que ver mucho la recomendación y esto va creciendo. Entonces, estamos ahorita por llegar a los 650 mil fans en Facebook y en Twitter acabamos de cumplir 300 mil seguidores el domingo en la madrugada. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué número tan grande! Ahora, Jorge, esta parte de, bueno, entiendo este impacto social, pero al final del día tú como emprendedor tienes que darle viabilidad a este emprendimiento. ¿Cómo es esa parte? ¿Cómo lo sostienes? ¿Cómo es esa parte de monetización que te permite seguir haciendo esto y creciéndolo como lo has estado creciendo? Sí, mira, cuando empezó el proyecto en Twitter después emigramos a Facebook porque obviamente la plataforma empezó a dar señales de que ya estaba listo para ese tipo de contenidos. Comenzamos entonces en el 2011 esta plataforma de Twitter, luego nos fuimos a Facebook y después iniciamos un sitio web un sitio web donde subíamos noticias. Ese sitio web actualmente es visitado por dos millones de personas pero era un referente para nosotros de subir ahí las noticias completas para funcionar de esta forma. Nos llega la información por Twitter o Facebook. La procesamos a un reportero tenemos la información más completa y si la queremos regresar a las redes sociales sería una información muy extensa y obviamente tú sabes que Twitter está limitado por 140 caracteres y Facebook pues también aburre un poco esos textos muy largos. Entonces decidimos tenerlo en un sitio web y obviamente cuando creamos ese sitio web empezamos a comercializar espacios de publicidad en el sitio web. Nos encontramos con el problema de que teníamos una gran competencia de sitios web que tienen ya muchísimo más tiempo y más dinámica obviamente más seguidores y por lo pronto y por lo visto pues también vende a muy buen precio su publicidad. No nos fue redituable ese sitio web y fue entonces que decidimos meter publicidad en las redes sociales pero al meter publicidad en las redes sociales no tuvimos que idear o tuvimos que crear y tuvimos que estar haciendo algunos experimentos para ver qué tipo de publicidad era del gusto de la gente en nuestra nuestras digamos que en ese estudio de mercado quien nos ayudó y quien nos guió para para llegar a ese producto ideal fueron nuestros mismos seguidores en que nos digan oye sabes que no me gusta esa publicidad o esa publicidad si me gusta y sobre todo también empezamos a medir los resultados que tenía en este caso nuestros anunciantes entonces lo que hacemos para monetizar este proyecto es vender publicidad en redes sociales en Twitter y en Facebook y cómo se vende esa publicidad el 80% de los contenidos de publicidad vienen en video entonces hacemos algunos videos animados en 2D en donde enseñamos o mostramos la esencia o explicamos el producto o servicio que da la empresa a base de animaciones si es un servicio o si es un producto les mostramos las ventajas las bondades y explicamos el funcionamiento en ese video a nuestra audiencia y es así como han hecho un clic entre esa publicidad que no es intrusiva y que es de valor que explica perfectamente lo que es un lo que hace el negocio o el producto que se está ofreciendo y la gente obviamente ahí utiliza las redes sociales para preguntar para cotizar para tener ese contacto ya con la empresa directo y pueda hacer un prospecto de venta igualmente esto lo usamos en Twitter y también pues obviamente las imágenes y texto o las recomendaciones compartir publicaciones o dar retweet a algunos tweets de empresas esa es la forma en que este proyecto se ha monetizado es nuevo es novedoso no hay algún otro medio que lo maneje y pues es bueno el camino nos fue llevando al punto ideal en donde el servicio fuera el producto o servicio fuera ideal para nuestro mercado y entendimos que nuestra audiencia son los clientes de nuestros clientes no son nuestros clientes ¿qué hay que hacer? crecer en audiencia en base a buenos contenidos y buena información está súper súper interesante esto Jorge más porque yo también lo he vivido en algunos emprendimientos así donde a lo que entiendo pues bueno tienes tu servicio principal que eso es a lo mejor lo que te levanta y te emociona todos los días hacer estos reportes y brindar el valor a esta comunidad pero al final a lo que entendí tú platícame si es así tuviste que crear como tu propia agencia de publicidad y mercadeo para darle viabilidad a este proyecto ¿es algo así? es correcto el tráfico ZMG se compone de está dividido en dos partes uno es la agencia de noticias y otro es la agencia de publicidad en la agencia de publicidad tenemos los productores tenemos editores tenemos toda esa gente que se dedica a grabar todo eso hemos incorporado drones y los drones los utilizamos tanto para el área noticiosa como para el área comercial los camarógrafos y la producción algunas cosas son para el área de noticias otro para el área comercial y tenemos tres personas especialistas en marketing una persona en marketing digital otra persona en marketing en redes sociales y otra persona experta en publicidad enfocado hacia redes sociales en donde van con el cliente lo asesoran hacen su campaña realizan su su grabación o el video animado obviamente también le hacen un guión ideal para su producto o servicio etcétera y bueno es una asesoría completa ya con estrategias directas de marketing en redes sociales pues para que el cliente sin tener que pagarle a facebook por hacer viral un contenido su contenido que él muestra a su público sea verdaderamente de valor y eso se haga totalmente orgánico y que la gente que lo siga es porque verdaderamente les gusta el producto o servicio o tiene la necesidad de comprarles está súper súper interesante esto Jorge y más para compartirlo con nuestros videopreneurs pues de que uno a veces como bueno esta parte de la monetización te puede llevar a hacer cosas que pues no visualizaste porque tú dices yo encontré el problema era la parte del tráfico pero pues al final necesitamos ver la viabilidad o cómo hacer que esto sea sustentable y llegaste a lo que tienes ahora que está muy interesante Jorge si fíjate que en la parte del proyecto como tal lo ideé en cuestión de medio de comunicación tengo la grandísima fortuna de decirte que como lo he soñado ha sido el hecho de tener primero una cuenta de Twitter luego una cuenta de Facebook luego una página web después convertir esta información ya con contenidos más serios y más profesionales jalando gente conocedora del medio de las comunicaciones y del periodismo consolidando un medio de comunicación siendo líder aquí en el occidente del país siendo una cuenta referente en todo Latinoamérica ahorita estamos en expansión para México y Monterrey y Baja California ya tenemos una aplicación para iOS y Android que compite ya directamente con Waze pero esta aplicación pues la tenemos obviamente la administramos nosotros no es con reportes fidelignos verificados por reporteros y además hacemos que la gente suba sus reportes y cada reporte que hace te dé puntos para que los puedas canjear por promociones o sea siempre tratamos de que el medio de comunicación crezca y crezca hacia todas las vertientes de los medios digitales hace un par de semanas estamos ya en un programa en AM en Radio Fórmula y habíamos tenido varias ofertas para estar en la radio estamos de lunes a viernes de 8 o 9 de la noche en el 1280 de AM pero lo que se nos hizo interesante de esta radiodifusora es de que transmite en vivo en internet entonces no nos salimos de lo que es el medio digital y ahora también estamos en radio y la apuesta para el 2016 es estar en televisión por internet entonces como he soñado el proyecto digamos en la parte de estructura organizacional y medios y como medio de comunicación se ha cumplido pero he tenido también la apertura para cambiar el modelo de negocio en cuestión de adecuarlo a que financieramente sea viable este proyecto y eso la verdad es difícil es difícil cuando dices chin no me gusta lo que me da me da temor este cambio que voy a hacer porque probablemente pueda tocar algo de la estructura de lo más importante que es el medio pero lo tengo que cambiar porque sé que si no cambio esto y si no lo puedo adecuar este proyecto va a fracasar y completamente entonces eso es lo complicado a veces tu proyecto es tu bebé y lo cuidas con tu vida pero en algunos momentos tienes que asesorarte de los expertos yo en este caso me sirvió mucho una asesoría que me dio una persona que se dedica a las finanzas a ver números fríos a revisar mi modelo de negocio mi mercado los ingresos los egresos cómo es que estaba monetizando este proyecto y gracias a esa asesoría y que yo abrí los ojos y los oídos para escucharlo y para ver lo que él me estaba presentando pude cambiar y hacer algunas adecuaciones que me han realizado me han sido benéficas y obviamente en base a esa monetización pues este proyecto también ha podido seguir creciendo está súper súper interesante todo esto Jorge y lo que de verdad es es un caso de éxito enorme lo que estás haciendo a mi punto de vista como yo lo veo es tú estás de cierta manera compitiendo bueno es el mismo problema pero con una solución distinta con un gigante como Waze o Waze como le decimos aquí en español que pues la adquirieron en mil millones de dólares y pues tiene el brazo de Google entonces esta historia que nos platicas pues da como ese aliento y esperanza de si se puede o sea el problema no está totalmente resuelto como para que no pueda haber ninguna otra alternativa de solución entonces esa es la parte que a mí me motiva de esta historia de la verdad hasta ahora sí que se me hizo chinita la piel y más por pues eso o sea como tú estás creciendo tienes tus planes de expansión tienes este sueño y tienes un competidor gigante pero aún así estás creciendo ¿no? entonces ese es el guau y pues muchas felicidades ahí por eso Jorge sí fíjate que yo lo que les podría decir a todos los emprendedores que escuchan que te escuchan en este momento es que no todo está dicho no todos los proyectos están hechos hay gigantes obviamente como tú lo dices que es Waze pero el consumidor le gustan más los proyectos que son tropicalizados o customizados no es lo mismo escuchar una aplicación de Waze que que meten una voz que es un español ibérico en donde te dice por dónde y ni siquiera sabe la pronunciación de las calles ni cómo ni cómo se llaman a veces porque cambiaron de nombre no es lo mismo una aplicación en donde es en base a carritos o a lo mejor no te gusta su interfase o no se te hace seria porque a veces vas por un lado y pasas por ese lugar y no hay tal choque o no hay tal momento porque todo es pues obviamente hecho por los usuarios y no es no es administrado y en este momento nuestra aplicación está siendo administrada con los reportes activados y desactivados en tiempo real rutas alternas la información con imágenes con fotografía con videos de algún accidente o percance como si tuvieras un compendio ahí de mapa con reportes con videos con noticias con todo dentro de una aplicación y obviamente competimos con este producto que está más enriquecido más supervisado y obviamente es hecho por tapatillos o por mexicanos contra un proyecto un producto un poco genérico para todo el mundo obviamente gigante gigantesco con millones de descargas pero que producto a producto sabes que tienes muchísimo más ventajas competitivas y obviamente entiendes la problemática y conoces la situación en que vive tu ciudad tu entorno y puedes ofrecerles un producto más customizado claro jorge ahí está el valor en todavía hacer más pequeños los nichos oye jorge y ahora vamos a entrar a una sección de preguntas rápidas entonces trata de tomarte pues un poquito menos de un minuto en las respuestas el objetivo es entender más tu mente como emprendedor no tanto sobre tu negocio entonces inicialmente a ti jorge que te detenía a emprender el miedo a no tener los medios económicos para poder solventar ese emprendimiento y en tu trayectoria como emprendedor cuál ha sido el mejor consejo que has recibido el mejor consejo que he recibido es el de un asesor de un asesor financiero que me puso en mi lugar que me bajó un poco de la nube que me ayudó a saber distinguir entre lo que es un proyecto tecnológico y un proyecto económico ¿hay algún hábito que crees jorge contribuye a tu éxito personal? la terquedad soy más necio que nada soy terco soy un aferrado soy todos los días me levanto con la idea de crecer un poco de hacer lo mejor que ayer y sobre todo en tiempos difíciles de no rendirme de ser necio y morirme morir en la raya por lo que en este caso por mi proyecto tú personalmente además de tu app de copiloto como emprendedor utilizas algún sitio web herramienta digital o app que crees que le podría servir a nuestros vida prelurs nos podrías compartir alguna bueno pues soy un amante de las redes sociales casi el 80% de mi tiempo lo paso ahí y descargo libros descargo libros obviamente está la aplicación en este caso para Apple de los iBooks en donde te puedes encontrar muy buenos libros los puedes bajar y obviamente todo eso te sirve para pues para saber ya sea para distraerte un poco de lo que estás viviendo o en este caso para estudiar o aprender nuevas cosas ¿no? y si solo nos pudieras recomendar un libro de esos que lees ¿cuál sería y por qué? te recomiendo mucho el de padre rico padre pobre ese libro me gustó porque en ese libro te das cuenta de que a veces no se requiere tener todo el dinero junto para poder crear un negocio y eso es lo que a veces muchos jóvenes piensan que primero tienen que conseguir el capital para crear y después sentarse a ver qué hacen con todo ese montón de dinero yo creo que primero es el proyecto es el sueño y después conforme vas caminando con tu proyecto te vas encontrando en el camino gente que te apoya que te ayuda que te ayuda a apalancarte para ir pudiendo crecer ese negocio yo lo hice la verdad lo apliqué tal cual está en ese libro el irte apalancando el irte ayudando el irte apoyando yo hice de la nada y sin ningún peso en la bolsa porque a fin de cuentas me corrieron de la empresa y no me dieron un peso en donde yo estaba trabajando yo pude hacer en base a tener un buen producto un producto que gustara la gente un producto que le sirviera a la gente y sobre todo una mezcla de un proyecto económico con un proyecto social que obviamente ese mix le gustó mucho a la audiencia tapatía y en base a eso yo pude llegar apalancándome y apoyándome de muchas personas que en el camino se acercaron a mí para ayudarme porque les gustó el proyecto bien y en la misma tónica Jorge ahora te vamos a poner en una situación hipotética en la que están muchos de nuestros vida aprenurs que son esos emprendedores que están esperando nacer o que acaban de nacer y están esperando crecer entonces imagínate que por algún evento catastrófico te quedas sin tu emprendimiento actual y al día siguiente amaneces solo con 10 mil pesos y una laptop ¿qué harías en los próximos siete días? híjole perdí mi proyecto sí híjole bueno pues creo que híjole ya cuando tienes un camino tan tan explorado en esta cuestión de perseguir sueños yo creo que cerraría los ojos me pondría a pensar a soñar a bajar alguna buena idea después de tenerla abría la computadora y me pondría a desarrollarla y tal vez con los 10 mil pesos pues me servirían para vivir pues no sé unos dos meses en lo que he hecho andar mi negocio y empieza a crecer yo creo que la fuente de todos los proyectos y las grandes ideas son los sueños hay un momento en el que hay que saber dormir saber descansar saber cerrar los ojos y esperar los sueños y ya que tienes esos sueños empezar a perseguirlos Jorge antes de despedirnos por favor danos un último consejo y la manera más fácil de contactarte pues un consejo para los emprendedores es que muchos de ellos piensan que el éxito de los proyectos es únicamente un proyecto económico es un proyecto que obviamente conlleve pesos en centavos y una retribución por vender un producto o servicio pero yo les comento que cuando un proyecto ayuda a la gente es cuando verdaderamente vale la pena en este caso yo hice esta mezcla de un proyecto social con económico un proyecto que pudiera ayudar a la gente pero que también obviamente pudiera retribuirnos económicamente y ese mix salió muy bueno entonces no olviden apoyar al prójimo en este caso a nosotros nos ha tocado hacer centros de acopio para recabar víveres para personas que han sufrido por pérdida de sus casas por inundaciones nos tocó también apoyar el evento del incendio de la primavera ese gran incendio que consumió miles de hectáreas hace un par de años y bueno el ayudar no quiere decir quitarte un peso de la bolsa el ayudar al prójimo pues obviamente también puede ir de la mano con un proyecto económico y la manera más fácil de contactarte Jorge la manera más fácil de contactarme es por twitter estoy como arroba veleti en twitter estamos en el correo electrónico es jorge.vélez viz jorge.vélez arroba traficozmg.com y si no en nuestras redes sociales de traficozmg.com ahí mandan un inbox o un tweet preguntando por mí y hay mucha gente siempre al pendiente para responderles y bueno yo siempre estoy a la orden me gusta platicar mi historia y me gusta también apoyar a la gente que va iniciando como a mí me han apoyado jorge.vélez fundador de tráficozmg muchas gracias por compartir tu historia en vida entre plenur que estamos seguros le dará vida a nuevos emprendedores muchísimas gracias saludos a todos gracias vida por escucharnos una vez más en nuestro siguiente capítulo conocerán a otro emprendedor exitoso que comenzó como todos nosotros sin nada suscríbete a nuestro podcast en iTunes para que no te pierdas ningún episodio visita nuestra página web vida guión e punto com para consultar la información que escuchaste hoy y acceder a otros recursos dale vida a tu emprendimiento hoy utiliza el mismo servicio que por más de cinco años hemos usado para hospedar nuestras páginas web entra a vida guión e punto com diagonal hospedaje y obtén un 60% de descuento en tu primer año de hospedaje en tu primer año de hospedaje de hospedaje Gracias.